Dos heridos dejó el enfrentamiento este martes entre un grupo de trabajadores que se opone y otro que apoya la administración judicial del grupo Oviedo en la empresa Tumán. Andrés Bustamante, trabajador activo de la empresa Agroindustrial, y Miguel Delgado, jubilado que apoya al grupo Oviedo, resultaron con lesiones y fueron trasladados hasta el hospital de este distrito. En una conducta totalmente desesperada, que no tiene ninguna razón de lógica, ni legal, ni jurídica, el grupo Oviedo Becerril de Coali, en la madrugada de las cuatro y media de la mañana, tomó por asalto la fábrica de Tumán, en su vano intento de impedir una movilización masiva de trabajadores o apoderarse de la fábrica como la habían hecho en anterioridad. Las disputas se generaron cuando un grupo de trabajadores, ligados a la administración del grupo Oviedo, intentó ingresar a la empresa para tomar posesión. Sin embargo, fueron retirados de manera violenta por los azucareros que se mantienen en desobediencia civil desde el pasado 3 de agosto. Han sido aproximadamente 60 personas, pero la mayoría de delincuentes que están siendo engañados con el tráfico de terrenos, terrenos de cultivo que están entregando estos Oviedo Becerriles para tener el apoyo social de gente de malvivir, para meterse a la instalación de la fábrica. Gracias a Dios, a las seis y media de la mañana han sido desalojados por todos los trabajadores como dueños de Tumán, han desalojado a estos delincuentes y hemos retomado el control y en las próximas horas ya estamos iniciando la molienda para el bienestar de todas las miles de familias. Gracias.